Hay otra página de historia en este libro que algún día le dan los miedos de nuestros dientes, ese que guarda tantos y tantos momentos y que hoy son las primeras y únicas tareas de este pueblo de partida. Con la venida del párrafo y con la alegría de saber que vamos a hacer historia, pues le inaudirse a las puertas de la palabra. Marcos, desde la primera al cielo, al cielo los hombres vuelven. Esta primera por los hermanos que no están con nosotros. Y ya esta primera por el padre de nuestros compañeros, José David, que nos va a ver. ¡Vos por igual, valiente! Los han con el suelo. ¡Vamos! 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 ¡Dala de frente, déjame! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahora sí, dala de frente, el nuevo amor! ¡Ahora sí, dala de frente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahora sí, dala de frente, el nuevo amor! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A la derecha atrás! ¡A la izquierda avance por abajo con los perros! ¡A la derecha atrás! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A la derecha atrás! ¡Marco! ¡Coscaro! Recordar siempre a ustedes. Atentos, callados y escuchados. Sentirse costaleros y disfrutados. ¡Coscaro y coronantes! ¡A la derecha atrás! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!